A cargo del gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murad Vinojosa, y en presencia del gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se realizó la firma del convenio de colaboración en materia ganadera, gobierno del estado de Oaxaca, gobierno del estado de Nuevo León, con el que se busca cambiar las formas de hacer negocios en el sector agropecuario, teniendo como objetivo reforzar la comercialización entre las asociaciones comerciales de ambos estados. De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, este convenio tiene como propósito traer 600 toros sementales a las ganaderías oaxaqueñas. Destacaron que cada semental tiene un precio de 60 mil pesos. Sin embargo, con dicho convenio, el 25% será cubierto por el gobierno de Nuevo León, el 25% restante por el estado de Oaxaca y el 50% faltante por empresas engordadoras de bovino de Nuevo León, respetando siempre los acuerdos de comercialización. El gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a su estilo bronco mencionó que Oaxaca es un estado rico en recursos naturales, pero un estado pobre con sus ciudadanos, por los gobiernos equivocados. Dijo que con este nuevo puente entre los dos gobiernos se busca apoyar a los pequeños, medianos y grandes ganaderos a fin de mejorar la solvencia económica. Hay que construir el puente norte-sur o sur-norte, como ustedes quieran. Yo soy un convencido que hay que potenciar el nacionalismo, pero no el populismo. Soy un convencido que tenemos que potenciar el reconocimiento al empresariado nacional y tenemos que ayudarles. Hay empresarios chiquitos, medianos y grandes. Ustedes son empresarios de la ganadería, ustedes son empresarios de la agricultura, pero les ha faltado quizás ese puente y que hoy ustedes tienen un estado rico en recursos naturales, pero un estado pobre en sus ciudadanos. La marginación y la pobreza avanzan por la equivocación de los gobiernos de un asistencialismo aberrante. Yo vengo de una familia como la de ustedes. Mi papá es ejidatario, mi mamá ama de casa, mi mamá no sabe leer ni escribir, pero tiene un hijo gobernador. ¿Cómo le hizo mi madre? Alejandro Muradino Josa, gobernador del estado de Oaxaca, agradeció el compromiso de las autoridades de Nuevo León, ya que en esta nueva ocasión las palabras llegaron acompañadas de los hechos, gracias a la firma de este convenio. Resaltó que con la representación del gobierno federal, se demostró a México cómo se deben hacer las cosas, detectando dónde están las necesidades y dónde están las oportunidades. Hoy es un día histórico, gobernador. Te agradezco que hoy nos acompañes, pero como dicen por ahí, pon el dinero en donde está tu boca. Hoy no venimos a traer solamente palabras, sino que estas palabras vienen acompañadas de hechos. Y hoy aquí estamos dando un paso importante, porque estamos los que tenemos que estar, empezando por ustedes. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para construir condiciones para que juntos construyamos el cambio que necesitamos. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.